Si te vas, elefante. No te olvides de guardar en tu equipaje. Me sonrisa que me puede enloquecer. Si te vas, recuerda cuanto te quiero. Pensaré que tú me quisiste igual. Sé muy bien que de amor yo no me muero. Pero sin ti de vida no quiero saber. Si te vas, llévate todos los sueños. No me dejes ni un recuerdo que solo me doleré. Si te vas, llévate todos los besos. Aunque te vayas muy lejos, nunca los podré olvidar. Si te vas, llévate la soledad. Si te vas, llévate todas las dudas. Que no ves que sin ti no sé qué hacer. Si te vas, llévate la puerta sin cerrar un lugar. Por si algún día tienes ganas de volver. Si te vas, llévate todos los sueños. No me dejes ni un recuerdo que solo me doleré. Si te vas, llévate todos los sueños. No me dejes ni un recuerdo que solo me doleré. Si te vas, llévate todos los sueños. No me dejes ni un recuerdo que solo me doleré. Si te vas, solo déjame tus besos. Aunque te vayas muy lejos, nunca los podré olvidar. Si te vas. Si te vas, llévate todos los sueños. No me dejes ni un recuerdo que solo me doleré. Chau, llévate todos los sueños. Gracias.